Buenas tardes televidentes de Noticieros, hoy mismo edición estelar de TSI. Un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara, donde más temprano hemos conversado con el joven Ángel Manzanares, quien nos da a conocer que hace siete años elabora su tradicional nacimiento. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros, hoy mismo. Este año el nacimiento es representado de los lugares turísticos de Honduras. Quise salirme de Santa Bárbara y representar lugares tradicionales de Honduras como lugares turísticos. Tenemos Comayagua, que está representado de la iglesia, que sabemos que tiene el reloj más antiguo de América. Cada año el joven Ángel Manzanares cambia de temática la elaboración de su nacimiento. Y este año 2022 la temática fue los diferentes lugares turísticos que ofrece nuestro país. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. Buenas tardes, buenas tardes compañeros de Noticieros, hoy mismo de TSI, a nivel nacional, en el estelar. Pues quiero decirles que hemos dialogado con el alcalde de Olanchito, el licenciado Juan Carlos Molina. Al cierre de este año considera que está llegando la inversión, que no nos quejamos del año 2022, y que empresas nuevas están invirtiendo en nuestro municipio. Sobre esto y con un mensaje contundente de cierre de fin de año, el alcalde se dirige a todos los hondureños. De inmediato su reacción. Nos está llegando la inversión. Sentimos que la etapa y el momento histórico de este municipio está bendecido por Dios, porque sentimos que su economía se fortalece, nuevas empresas están aperturando agencias en Olanchito. Desde Olanchito, este es un reporte de Edgardo Rodríguez para Noticieros, hoy mismo. Retorno hasta la capital, Tegucigalpa. Buenas tardes. El dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic. Te da los mejores beneficios. Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenas noches, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo. La Policía Nacional y la de Ipanco ha capturado a una persona en las últimas horas por suponerle responsable de haber matado a una persona el pasado 24 de diciembre en el sector de Cucuyagua, en el departamento de Copán. Escuchemos al oficial Moisés Amador, quien nos detalla a continuación. En menos de 48 horas se le está dando respuesta a un hecho homicida que ocurrió el día sábado, plena víspera del 24 de diciembre, en el sector de Cucuyagua, Copán, en la aldea San José de las Palmas. Cuando unas personas se encontraban departiendo en un centro de bebidas alcohólicas a eso de las 8 de la noche y uno de ellos, en este caso la persona detenida, Santos Alvarado, arremetió y le quitó la vida con arma blanca tipo machete al señor José Saúl Santo García, de 44 años, infiriéndole varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo y principalmente en la cabeza. Ante tal hecho, ahí las personas cercanas al lugar tomaron la decisión de llevarlo en un vehículo particular para salvarle su vida, pero lamentablemente en el camino él falleció. Las declaraciones del oficial Moisés Amador, subcomandante de la Policía Preventiva o de la Policía Nacional en el departamento de Copán, que en un esfuerzo mancomunado con la Dipanco, han dado captura a este sujeto en las últimas horas en el sector del occidente del país. Con este informe continuamos con más noticias aquí en Noticieros hoy mismo. El precio de los combustibles es presentado por Voyet Rentacar. Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios. Elige bien, elige Voyet. El precio de los combustibles es Tegucigalpa. Gasolina superior, 101 lempiras con 35 centavos. Gasolina regular, 92.37 lempiras. Diésel, 99.47 lempiras. Queroceno, 88.98 lempiras. Gas vehicular, 44.51 lempiras. Gas LPG, 238.13 lempiras. El precio de los combustibles San Pedro Sula. Gasolina superior, 98.95 lempiras. Gasolina regular, 89.97 lempiras. Diésel, 96.90 lempiras. Queroceno, 86.45 lempiras. Gas vehicular, 40.98 lempiras. Gas LPG, 216.99 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Voyet Rentacar. Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios. Elige bien, elige Voyet. Continuamos con las informaciones desde la ciudad, Puerto de la Ceiba. Y es que la mayor parte de este día se presentaron lluvias en los diferentes sectores. Asimismo, fueron canceladas las actividades marítimas y aéreas en horas de la tarde. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias. Veamos. Esta recomendación es igual, que tomen sus precauciones de vida. Si tienen árboles con peligro de caer, pues que realicen la poda si es necesario. También las quebradas, las viviendas que están cerca de las quebradas, estar pendientes, verdad, si hay alguna crecida súbita que les pueda causar problemas. Igual nosotros nos mantenemos pendientes. Hemos realizado algunas supervisiones, tanto de las quebradas como los ríos y el oleaje del mar, los cuales se mantienen, en verdad, en completa normalidad. A esta hora de la noche se han presentado leves lluvias sobre la mayor parte de la novia de Honduras. No obstante, se recomienda a la población mantener las medidas correspondientes porque las temperaturas se mantienen muy bajas y es importante abrigar a los niños y, por supuesto, a los adultos mayores. Vamos a la pausa comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Noticieros hoy mismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer poderles saludar. Me encuentro en el nacimiento de la familia Vázquez Antonelli, pero el tema es siempre relacionado con la Navidad y con la quema de pólvora. Hemos abordado al señor Alexis Castillo que dice que los tumbacasas llevan incluso hasta media libra de pólvora. Una bollita que lleva una cantidad de unos 5 o 6 gramos, pero a estas tumbacasas le ponen casi media libra. O sea, es una cantidad exagerada, indiscriminada de material que lleva y no digamos ya eso al explotar es tremendo, pues es fatal cerca de las personas. Es que vamos a hablar de concentración o cantidad de gramos que puede tener un artefacto de estos a mayor cantidad de pólvora, vamos a decir, mayor es la explosión. Entonces, lamentablemente este tipo de bombas, vamos a decirle, son fabricados de manera clandestina. Bueno, lo que afecta en este tema de la pólvora, porque los que están certificados ellos no elaboran este tipo de artefactos, son los que lo hacen de manera clandestina. Les voy a dejar con las imágenes de este hermoso nacimiento ubicado en el barrio San Miguel de Cicuetepeque de la familia Vázquez Antonelli. Les invitamos para que lo puedan visitar. Compañeros, aquí a través de Noticieros hoy mismo, continuamos con más noticias. Este día, diferentes sectores, específicamente los empleados de la Corporación Dinán, realizaron una acción de protesta con toma de carretera a la altura del puente sobre el río Liaga en Esparta, Atlántida. Pero, ¿cuál es el propósito de la misma? Escuchemos a continuación. Desde las primeras horas de este día, empleados de la empresa Dinán, realizaron una acción con toma de carretera a la altura del puente Liaga en Esparta, Atlántida. La inversión se afecta, porque no van a ir internacionalmente a invertir a Honduras. ¿Por qué? Por la situación en que estamos, ¿entiendes? Si la gente estuviera así, la inversión tiene que estar, viene la inversión, entonces hay más fuentes de trabajo, pero así se corre la inversión. Vamos corriendo la inversión con esa cosa así. Los trabajadores solicitan a las autoridades competentes una pronta respuesta ante esta problemática. Como unos 700, 800 trabajadores. Hay otro que no tiene necesidad, que solo viene nada más a agarrar lo que no es de él, pues, porque prácticamente es un robo que se está haciendo. Y no vamos a parar hasta que se resuelva todo el problema. Al no tener una respuesta positiva, los trabajadores aseguran que las acciones continuarán para el día de mañana. En la Seyban, a un monje. Noticieros hoy mismo. Los empleados solicitan a las autoridades de gobierno una intervención lo más pronto posible, ya que aseguran que de continuar las invasiones de tierra podrían perder cientos de empleo en esta zona del litoral Caribe hondureño. Continuamos con más información aquí en Noticieros hoy mismo. Se ha extendido la alerta verde emitida por Copeco. ¿Por cuántas horas? ¿En qué departamentos? ¿Y qué razón motivó esta extensión? Nos lo amplía Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco. Bueno, hoy nos reunimos como comité de alertas y extendimos por 72 horas más a partir de hoy a las 8 de la mañana, 26 de diciembre del 2022, hacia los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y las de la Bahía, Santa Bárbara y Oro. El motivo principal de la extensión es porque hemos tenido lluvias. Los pronósticos son que se van a mantener estas precipitaciones por lo menos hasta el miércoles en la noche, jueves en la mañana. Y sabemos que durante la semana hay desplazamientos en algunas zonas inundadas, especialmente barrios con drenajes colapsados y de bajo nivel en el Puerto Cortés. Es importante mencionar que las precipitaciones pueden alcanzar rangos hasta de 100 milímetros, quizás un poco más. El descenso de las temperaturas que se está sintiendo prácticamente en todo el país, con menor intensidad en la zona sur y algunos vientos rachados. Por eso es importante la extensión de la alerta y que la población tome las medidas de prevención. Según el pronóstico extendido, el tiempo, las bajas temperaturas con sus precipitaciones en el litoral atlántico se mantendrán hasta el jueves al mediodía. Y la alerta extendida pierde vigencia a las 8 de la mañana del próximo jueves. Es decir, que una vez que se llega a esta fecha en mención, se conocerá si el pronóstico proyecta las mismas temperaturas con la misma cantidad de precipitaciones, que si los acumulados son mayor o menor a lo que se mantiene previsto en este momento, se podría extender la alerta. Esto dependerá del comportamiento en los próximos tres días en el litoral atlántico. Y sobre todo, la saturación de los suelos en lugares como el departamento de Cortés, donde ya se han realizado evacuaciones. Esto debido a las lluvias que se han provocado o que se producen en el lugar y esto ha generado inundaciones. Por lo mismo, se ha evacuado a personal en diferentes partes de Puerto Cortés y el departamento en mención. También menciona varios lugares con inundaciones. Obviamente, los otros departamentos, cinco restantes que están bajo esta alerta verde, se les está monitoreando en primera instancia por la saturación de los suelos, los acumulados. Tremendo susto se llevó hoy el dueño de una rastra que tomó fuego después de sufrir un cortocircuito en el sistema eléctrico, dejando daños materiales. El hecho ocurrió en la carretera CA5 en Potreríos, Cortés. Producto de la alta velocidad del conductor de un vehículo turismo, perdió el control y terminó derribando un poste del tendido eléctrico y dentro de una cuneta en la carretera que de San Pedro Sula recorre hacia Villanueva Cortés, frente al sector de Dos Caminos. Desnudo fue encontrado muerto hoy un hombre flotando en las aguas del río Chotepe, en la Lima Cortés. El sujeto, quien no fue identificado, presentaba varias heridas de arma de fuego y fue trasladado a la morgue en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Estas son las noticias que hacen nuestros titulares. Extienden alerta verde para seis departamentos en el norte del país por las lluvias que han inundado varios sectores en Puerto Cortés. De nada sirve que nosotros estemos sacando el agua, si más es llena, pues más enferma uno estar metido en este, estar sacando agua. Lo recogió y vio a ver si estaba prendido o apagado y cuando él se lo puso aquí, le explotó. Sepultan al niño de nueve años que murió en San Pedro Sula al explosionarle un mortero tumbacasa que encontró en la calle. Vendiéndole la muerte a un niño, tal vez él no lo compró, pero sí lo encontró. Seis hospitalizados por quemaduras de pólvora en Tegucigalpa, cinco en San Pedro Sula y dos en Copán, la mayoría menores de edad. El pequeño originario de la empira resultó con graves quemaduras en su rostro. 29 muertos el fin de semana en accidentes viales y se registraron 120 percances automovilísticos en todo el país. 29 hondureños fallecidos en 122 accidentes de tránsito y más de 32 personas lesionadas de gravedad. Cuatro embarazadas dieron positivo por COVID-19 en las últimas 48 horas en el Seguro Social en San Pedro Sula y ninguna con esquema de vacunación completo. Más de 100 murieron en la oleada anterior. Solo en lo que va de diciembre se registran seis masacres en el territorio nacional con un saldo de 21 muertos. En total suman 50 masacres en 2022 con un saldo de 185 muertes. Hoy hubo cuatro muertos por COVID-19 en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Atlántida. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Al menos 47 personas han muerto como resultado de la descomunal e histórica tormenta invernal Elliot con más de 40 grados bajo cero que azota el territorio norteamericano. Bueno y es que es complicado porque aquí en Honduras también se están presentando bajas temperaturas. Como podemos observar hay ya alerta verde específicamente en seis departamentos del norte de Honduras. Esta alerta verde está dejando pues bastantes lluvias. Terrible es la situación que enfrentan tras la Navidad varias familias al ser afectadas por inundaciones en siete colonias ubicadas en Puerto Cortés, producto de las lluvias de las últimas horas. Tres días de lluvias mantiene a 15 familias sacando agua de sus viviendas desde Nochebuena en la colonia 23 de Abril. La noche sacando agua en estas casas pero de nada sirve que nosotros estemos sacando el agua si más se llena. Pues más enferma uno estar metido en estar sacando agua cuando el agua no para y más se llena. Los afectados en la colonia Nueva Esperanza piden ayuda a las autoridades porque ya hay niños y adultos mayores enfermos. El plantillero empezó a llenarse aquí. ¿Varias viviendas llenas? Varias viviendas y todo el tiempo se ha llenado todo aquí en este sector de Nueva Esperanza. ¿Siempre que llueve? Siempre que llueve se llena. ¿Cuántas viviendas habrán llenas en este momento? Aquí hay como 15 viviendas que están llenas las casas. Porque me tocó ir a hacer una casa y yo cuando vine estaba lleno todo acá. ¿No se podía pasar? No podía pasar. No hay evacuados en este momento, mientras los vecinos de las colonias Palmeras, Esquipulas, Nueva Esperanza y las Mercedes ruegan para que pare de llover y evitar que el agua ingrese a sus hogares. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora de la noche cuando son las 7 con 6 minutos? Vamos a Puerto Cortés con Kenia Chinchilla. Kenia, usted nos tiene la información. Continúan las lluvias en este lugar. Buenas noches, Jackie Redondo. Un gusto saludarle. Así como usted lo menciona, ubicados en la colonia Fe y Esperanza. A esta hora de la noche, una lluvizna intermitente no para. Una temperatura de 21 grados y las familias, pues, encerradas en sus hogares. Porque hasta el momento no han llegado las autoridades para determinar si se hará una orden de evacuación. Son varias colonias las que están afectadas y estas calles continúan inundadas. Ya lo mencionaban algunos vecinos. Hemos pasado la Navidad entre el agua. Nunca habíamos pasado 24 así. Y, bueno, este frente frío que está afectando a las familias. Don Ocas Rosales está aquí, que nos ha abierto las puertas. Menciona de que son gran cantidad de familias al fondo y que tienen hasta el momento, están esperando a ver qué orden les dan las autoridades para ver si van a evacuar. Así es, estamos esperando a ver si, pues, hasta el momento no ha venido ninguna autoridad aquí a ver cómo estamos nosotros. Pero, pues, gracias a Dios, pues, el agua ya pasó y está bajando. A como estaba ayer y antier, ya bajó un poco el agua. Pero no hemos tenido ninguna respuesta y ninguna autoridad hasta el momento. La lluvia no cesa, don Oscar. ¿Esto es un peligro porque se puede mantener así estas comunidades? Sí, es un peligro porque la lluvia no para, pues. Si la lluvia parara, pues, creo que, pues, uno estuviera más tranquilo. Pero no se puede confiar porque no se sabe más tarde lo que puede suceder. En estas colonias, más o menos, ¿cuántas personas están siendo afectadas? Bueno, aquí ya vemos como cinco familias que ya estamos viviendo aquí. Pero hay más colonias alrededor que están inundadas. Bueno, muchas gracias, don Oscar Rosales. Aquí está en su vivienda, están encerrados, esperando que las autoridades emitan alguna orden o en qué información les van a dar acerca de esto. No cesa la lluvia, lo repetía Jackie, las calles continúan inundadas. Hay varias casas al fondo que no sé si se va a poder ver a través de las imágenes de la cámara de noticieros hoy mismo. Pero estamos aquí acompañando a las personas para que las autoridades también no los olviden. Hay muchas familias aquí que pueden estar en peligro si esta lluvia continúa y el agua lluvia se sigue acumulando y ya entrar a varios hogares. Si no hay ninguna consulta, Jackie, este es el informe desde la colonia Fe y Esperanza de Puerto Cortés. Retornamos a Estudios. Muchas gracias a nuestra compañera Kenia Chinchilla. Y ahí usted puede observar en pantalla cuáles son los departamentos que están en alerta verde. Las lluvias van a continuar para las próximas 48 horas en Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Lloro, Cortés y Santa Bárbara. Estos son los departamentos que según la Comisión Permanente de Contingencias registrarán lluvias. Ya podemos observar en Cortés cómo se están presentando ya las inundaciones. Por eso COPECO ha decretado alerta verde y la extendió a 72 horas. Vamos a cambiar de tema. Entre lamentos y clamores de justicia fue sepultado hoy José Isai, el niño de 9 años que murió la noche de Navidad en San Pedro Sula tras estallarle un mortero tumba casa que encontró en la calle. Su familia aún no lo puede creer. El pequeño José Isai Córdoba de 9 años salió de su casa en la noche buena a comprar un fresco para cenar en familia. Pero su inocencia y curiosidad lo hizo levantar y abrazar un mortero tumba casa que encontró en la calle y le explosionó matándolo instantáneamente. Lo recogió y vio a ver si estaba prendido o apagado y cuando él se lo puso aquí le explotó. Hoy lo enterraron en el cementerio Los Laureles en San Pedro Sula. La familia del menor pide justicia ya que aseguran no fueron ellos quienes compraron la pólvora. Y ojalá que la gente que mire los casos piense que lo que está haciendo, vendiéndole la muerte a un niño, tal vez, él no lo compró pero sí lo encontró. Y bien difícil, para la familia es bien duro. El hospital Mario Catarino Rivas reportó tres ingresos por quemadura de pólvora durante este fin de semana, dos adultos y un menor. Y en el hospital regional de Occidente también hubo dos ingresos por quemadura de pólvora. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y hoy ingresó al hospital para niños quemados, Fundaniquem, un niño de ocho años con graves quemaduras por pólvora, sumando dos, los que permanecen internos con esta condición, mientras que en el hospital escuela, tres adultos fueron atendidos también con quemaduras por pólvora. El pequeño originario de la empira resultó con graves quemaduras en su rostro. Así es, es un niño de siete años de edad, quemadura por pólvora, aproximadamente 6 a 7% de superficie corporal quemada. Gracias a ellos son quemaduras superficiales, son grado 2A y el niño se encuentra estable. Los dos quemados que tenemos por pólvora, uno es de la esperanza intibucada y el otro es de gracias limpia. También hay niños internados debido a otras quemaduras. El día de hoy tenemos siete pacientes ingresados en sala, dos de ellos son quemaduras por pólvora, dos de ellos son quemaduras por electricidad y tenemos otros tres pacientes con quemaduras por flama. Al hospital escuela ingresaron varios adultos capitalinos también afectados al utilizar pólvora. En el caso de quemaduras por pólvora ingresaron tres adultos con lesiones en sus manos, producto de la explosión de una cebolla y estos pacientes se encuentran estables hasta ese momento, están lúcidos y conscientes bajo toda la vigilancia médica. Cabe mencionar que niños no tenemos ingresados producto de quemaduras por pólvora y esperamos continuar de esa manera. Médicos advierten las consecuencias de manipular estos objetos. Que la pólvora no produce quemaduras, produce amputaciones de dedos, de manos y también la vida de un ser humano. Y es aquí donde se debe regular, recordemos que estamos a pocos días de celebrar Año Nuevo y es donde más se revienta pólvora en todo Honduras. En total en la capital son cinco hospitalizados con quemaduras por pólvora, dos niños y tres adultos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Por razones desconocidas, su hombre mata a balazos a dos personas en el interior de un carwash en El Progreso Lloro. Los fallecidos son el administrador del carwash de 49 años de edad y otro hombre de 24 años que se encontraba en el establecimiento. Según el reporte policial, al parecer hubo una discusión entre la persona que atacó a estas personas al momento de entrar en una discusión. Hasta este momento es lo que se maneja. El hechor se dio a la fuga. Se están recabando indicios en el lugar de los hechos para determinar el móvil principal que generó este hecho violento y quién es el supuesto responsable para proceder a la captura de esta persona y ponerla a la orden de los tribunales de justicia. La policía aseguró que también investigarán si el hecho está relacionado al cobro de la extorsión. Evelin Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y es que solo en diciembre de este año se registran seis masacres en distintos puntos del territorio nacional que han dejado un saldo fatal de 21 muertos violentos. La última masacre ocurrida en Olanchito Lloro ayer domingo dejó tres muertos y dos heridos. Según la policía, el objetivo era uno de los fallecidos. Las enemistades personales o ajustes de cuentas, es decir, una de estas personas ya tenía un antecedente en el cual algunos lugareños de la zona andaban molestos con este tipo. El pasado 3 de diciembre una masacre en La Vega Santa Bárbara dejó cuatro muertos. El 4, una en San Pedro Sula dejó tres muertos. El 6, una en Lloro dejó cinco muertos. El 8, otra en San Pedro Sula dejó tres muertos. Y el 10 en Ocotepeque dejó tres muertos. En total suman 50 masacres en 2022 con un saldo de 185 muertes según estadísticas del Observatorio de la Violencia. Este experto criminólogo ve varios factores en ello. De la violencia porque somos intolerantes. En el hogar lo que vemos es intolerancia. En la escuela lo que vemos en algunos casos es intolerancia. Nuestros gremios, nuestros grupos resuelven los problemas y piden con violencia. La falta de tolerancia se ha perdido o nunca se ha tenido, reitera este sociólogo. Yo creo que en la base de esta violencia hay aspectos culturales. Es decir, somos una sociedad educada en la violencia. Tiene que ver mucho el tema de las estructuras criminales que se han conformado a lo largo de los últimos años. En 2021 se reportaron 52 masacres que dejaron 176 víctimas mortales. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel aún no reciben del pago de salario de diciembre a guinaldos y el reajuste al salario mínimo a pesar que la Secretaría de Finanzas ya tiene los fondos para realizar las transferencias. Durante el 23 y 24 de diciembre, los empleados de Ondutel recibieron el pago de salarios de cuatro meses atrasados. Ya se les estaba acreditando a todos los compañeros a nivel nacional. Los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, en sus cuentas ya, pues, esperamos de que ya para esta semana, que hoy inicia, se empiece también a, se pague el mes de diciembre y el aguinaldo. Unos 700 empleados de Ondutel que devengan salario mínimo y que durante los últimos dos años no recibieron aumento salarial, lo van a obtener hasta enero, según los sindicalistas. Bueno, ya hay un compromiso, ya la cantidad de dinero que se necesitaba la transfirió finanzas, más bien no sabemos por qué se está haciendo por partes y todo este dinero ya estaba, pues, más bien esto puede traer algún tipo de complicaciones y consideramos que Ondutel no puede tener dinero en sus cuentas, pues, entonces yo creo que esto debería haber sido pagado de un solo, más bien. Se trató de obtener una respuesta de las autoridades de Ondutel del por qué no se hizo efectivo el pago total de los salarios atrasados, sin embargo, los teléfonos de los funcionarios estaban apagados. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Los hondureños cerrarán 2022 con los precios de los combustibles más bajos en los últimos 18 meses. La sección económica es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Hoy entró en vigencia la séptima rebaja consecutiva a las gasolinas y la sexta al diésel. Con ella, la gasolina super bajó a 101 lempiras con 35 centavos, la regular a 92.37 y el diésel a 99.47 en el distrito central. En este momento estamos teniendo precios bastante favorables, no los mejores que pudiéramos querer, pero sí favorables porque estamos con precios menores del inicio de este año, incluso son precios menores a los que hemos visto en los últimos 18 meses. Los consumidores anhelan que además esa realidad se vea en los precios de la canasta básica. Pues sí, porque si rebajan a la gasolina tienen que bajar los precios de la canasta básica, ¿verdad? Entonces sería lo mejor. ¿Está cara la comida? Hubo bien, ¿qué era? ¿Esta yuca? Pero el sector empresarial aduce que no solo de combustible se necesita para producir. El diésel se ha mantenido por sobre los 100 lempiras prácticamente todo el 2022. Ese es un valor histórico que termina impactando a nivel del agro porque utiliza diésel, construcción, utiliza diésel, transporte de carga, que es toda la materia que nosotros estamos trayendo de Puerto Cortés hacia las zonas de diferentes partes del país, se utiliza diésel. Rodríguez no anticipa una rebaja a la canasta básica en el corto plazo, aunque se espera que los carburantes bajen otra vez la próxima semana. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. El gremio de las micro y medianas empresas en el Valle de Sula pide al gobierno que cumpla con los financiamientos que la ley establece para poder generar empleo en el 2023. De acuerdo al plan de gobierno de Oñaziomara, pues estamos en las primeras filas teóricamente. Hoy esperamos y sabemos que vamos a tener los 2.500 millones de lempiras, más que todo en el sector del Valle de Sula, porque es el bajo financiero del país, y necesitamos unos 350 o 400 mil lempiras en cada centro de producción, y de esa manera vamos a generar, sin exageraciones, 60 mil empleos automáticamente en el año 2023. A parte de expectativas, es un compromiso, porque está plasmado en un plan de gobierno, y eso no debe de obviarse, debe de aplicarse. Sabemos del temple, sabemos de las buenas intenciones de Iván Siumara, y no queremos que esta administración fracase, porque es de todos y cada uno de nosotros, los pueblos hondureños. Desde hace más de 10 años, familia Ortega Varela desarrolla nacimiento a orilla de la calle, que dirige hacia la aldea de Suyapa. Zapateros de la séptima avenida de Comayagüela reportan alzas en las ventas que dejó la Nochebuena. Además, han iniciado a fabricar zapatos escolares. Más de tres años abandonado proyecto de reparación de calle en la Reforma, donde hay casas en peligro de ceder por embaulado inconcluso en la zona. Baja afluencia de pacientes en triaje del centro cívico gubernamental. Los síntomas más comunes son tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal y malestar general. Nirvana Velásquez, Noticieros, hoy mismo. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, alarmante la cantidad de personas que murieron por accidentes vehiculares este fin de semana. Tuvimos un total de 29 hondureños fallecidos en 122 accidentes de tránsito y más de 32 personas lesionadas de gravedad. Un total de 29 personas murieron en accidentes viales el fin de semana y se produjeron 120 accidentes vehiculares en todo el territorio nacional. Entre los muertos por accidentes viales también hay un niño. Sabemos que este fin de año muchos se trasladan a sus lugares de origen y terminan consumiendo alcohol en familia o cenas navideñas y posteriormente conducir o transitar sobre la calzada. Tuvimos un total de 29 hondureños fallecidos en 122 accidentes de tránsito y más de 32 personas lesionadas de gravedad. Lamentablemente tuvimos el fallecimiento de un menor aquí en el sector de la salida Olancho en el kilómetro 36. Ahí tuvimos el fallecimiento de un menor y dos mujeres. Estas son las causales más comunes que provocan los accidentes. Sí, exceso de velocidad, la ingesta de alcohol, imprudencia de muchos conductores de motocicleta y atropellos, el peatón como le digo. En emergencia del hospital Escuela se duplicaron los ingresos de lesionados por accidentes de tránsito entre 50 y 60 atenciones diarias este fin de semana. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Las terminales de autobuses en Comeabuela amanecieron con elementos de la policía militar como parte de dar seguridad a los pasajeros y trabajadores del sector transporte. Abarrotar a las terminales de autobuses hacia el departamento de Olancho, donde los usuarios pasarán el fin de año junto a sus familias. Una familia viajó desde Choluteca hacia Tegucigalpa en busca de un pariente que desapareció en octubre pasado en ese sector. Hasta la fecha no han tenido ninguna comunicación. Preocupados están los vendedores de la Plaza Liquidámbar porque las ventas bajaron en un 60% en relación al año anterior, durante la temporada navideña. Durante la Navidad se mantiene abierto los juzgados capitalinos para solicitar la hoja de antecedentes penales en horarios de lunes a viernes de 7.30 a la mañana a 4 de la tarde. A 48 ascendieron hoy las denuncias y tachas contra postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentadas ante la Junta Nominadora. Tenemos hasta este momento 48 tachas o denuncias recibidas, tanto de forma física como de forma electrónica. Las que han entrado el día de hoy han sido todas por la vía electrónica. En este momento no tenemos mayores detalles porque no se ha reunido el pleno, por tanto no hemos tenido a la vista las tachas o denuncias, que eso lo vamos a empezar a hacer a partir del día de mañana para tener ya estadísticas que poderle dar a ustedes. Sí sabemos que hay algunas denuncias que han sido más de una, digamos, para un mismo postulante. Han habido también denuncias para postulantes que ya están fuera del proceso y algunas que son denuncias para más de un postulante. Bomberos en Santa Bárbara no reportan personas quemadas por manipulación de pólvora. Sin embargo, invitan a la población a que se evite el uso de estos artefactos este mes de diciembre. En el sector del Progreso Lloro, el cuerpo de bomberos reportó cero quemados por pólvora en estas fiestas navideñas. Un niño con capacidades especiales que fue abandonado por su madre urge de una silla de ruedas en el sector de Gracias Lempira. Para ayuda puede comunicarse a los teléfonos 96 27 73 59 o al 98 99 39 99. Vamos de inmediato a repasar las personas que lamentablemente han fallecido por COVID-19 desde el 1 de diciembre. En el hospital Gabriela Alvarado en Dalí, una, el tres, el mismo tres en el hospital Escuela también, uno, el tres en el hospital del Sur en Choluteca, uno. Pasamos ahora al 7 de diciembre, uno, en el hospital El Tórax, el 12 de diciembre tres personas murieron en el hospital Escuela, el 14, uno en el Seguro Social, el 15, uno en el hospital Escuela en Tegucigalpa. Seguimos repasando las víctimas mortales, el 15, uno en el Seguro Social, el 15 también, uno en el hospital San Isidro en Tocoa, el 17, uno en el Tórax Tegucigalpa, el 19, uno en el Seguro Social, el 22, uno en el hospital del Sur Choluteca. Y el 22 también, el 22 fue un día fuerte para los decesos del COVID-19, dos en el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el 23, uno en el hospital Escuela en Tegucigalpa. Dos en el hospital Mario Catarino Rivas, uno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, 23 fue otra fecha difícil, 26, uno en el hospital Santa Bárbara Integrado, uno en el hospital General Atlántica, Atlántida, perdón, en la Ceiba, uno en el hospital Escuela en Tegucigalpa, uno en el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Y hoy, cuatro personas fallecieron. El total de víctimas mortales por COVID-19 en diciembre es 24 personas. Y en las últimas 48 horas, embarazadas dieron positivo por COVID-19 en el Seguro Social en San Pedro Sula. Según el registro de vacunación, las cuatro embarazadas no cuentan con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Lamentable, cuatro en las últimas 36, 48 horas, COVID positivo, lo habíamos advertido, este bicho va por las embarazadas, porque es un estado de inmunosupresión, comienzan ya. Y mire, no quiero recordarle a las embarazadas, yo no es que quiero causarles pánico, pero es que es mi deber recordarle, porque aquí la gente tiene memoria corta y se le olvida. Más de 100 murieron en la oleada anterior. De un 60% es la positividad al día en el Seguro Social en San Pedro Sula. Continúa el alza, 60, 80%, hospitalización nos hemos mantenido entre 18, 27 pacientes. Y, o sea, ¿qué le puedo decir? No hemos tenido menos de esa cantidad. O sea, ¿qué significa? Que una vez que una ola comienza, inicia nuevamente su estabilización hacia arriba. Entonces, yo les quisiera dar buenas noticias, que tenemos menos, pero este fin de semana no ha sido así. Nos hemos mantenido en esa estadística. Los médicos avizoran que para el 15 de enero del 2023 se espera una oleada fuerte de hondureños positivos de COVID-19 a raíz de las fiestas navideñas. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Expertos insisten en la necesidad de contar lo más pronto posible con la vacuna bivalente contra COVID-19 para estar protegidos y detener el avance de las variantes de Omicron en Honduras. Expertos explican la necesidad de contar lo más pronto posible con la vacuna bivalente. Yo diría la vacuna bivalente debe de comenzarse tercera edad, personal de la primera línea, personal de turismo, porque son personas que vienen miles y preguntan por esta situación, y después los siguientes segmentos de la población. Esta es la única salvación que tenemos los hondureños que vamos a necesitar un refuerzo el próximo año, porque contiene la variante original y las variantes de Omicron. Esta vacuna bivalente es una vacuna ultra necesaria, especialmente con dos variantes peligrosísimas que están en Asia en este momento, que es la XBB, conocida como pesadilla, y la variante, la VQ1.1, o conocida como perro del infierno. Estas dos variantes son altísimamente de propagación, pero evaden las vacunas originales en un 30%. Por lo tanto, necesitamos, urgimos, exigimos que tengamos la vacuna bivalente para el próximo semestre, porque pueden, pueden venirnos esas variantes aquí y nos va a ocasionar un problema. La vacuna o refuerzo ampliará la protección contra el virus. Claro, muy importante aclarar a la población, lo que va a hacer esta vacuna es que tiene mayor cobertura, o sea, mayor efectividad en cuanto a estas nuevas variantes o su linaje que tiene Omicron. Pero no significa, no significa que los pacientes, perdón, que las personas que hemos sido inmunizadas con Pfizer moderna, no vamos a tener, como se llama, inmunidad contra estas nuevas variantes. Claro, esto viene a reforzar más, y viene más a coayudar a aquellas personas que tienen enfermedades de base y que es donde la enfermedad tiende a exacerbarse más. Va a ser muy importante también aclarar a la población que tiene que completar este esquema de vacunación a cabalidad. Va a ser muy importante porque ahorita tenemos a nivel nacional más de 68 personas hospitalizadas. Y tenemos muy importante, licenciada, aclarar, más de un millón de personas que no han sido vacunadas, que no tienen ni una tan sola dosis de la vacuna. Y son las personas que se hospitalizan, son las personas que evolucionan a esta forma más compleja de la enfermedad. Autoridades sanitarias aseguran que probablemente para marzo del 2023 llegaría la vacuna vivalente al país, ya que ya fue solicitada. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Y pese a la necesidad de salud en el país, varios hospitales estuvieron cerrados hoy por traslado de feriado de Navidad. Empleados del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax colocaron un letrero anunciando que el día 26 de diciembre y también el 2 de enero del 2023 no habrá consulta externa ni tampoco entrega de medicamentos a los pacientes. La misma situación se presentó en el Hospital General San Felipe. Esto expresaron transportistas que trabajan para el punto. No hay movimiento, no hay consulta, no hay pasajeros que jalar, entonces está bajo el rendimiento de transporte. ¿Y ustedes sabían que no iba a haber atención hoy o no sabían? No, o sea, por el feriado sí creíamos que no iba a haber hoy, pero el otro portón de maternidad sí está funcionando. Así se quejó un paciente a través de un mensaje de texto. Mire que estamos aquí en el San Felipe, nos dejan cita para hoy. Todavía uno pregunta a las enfermeras que le dan cita el 26 de diciembre. Sí, me dice, resulta que lo hacen venir por gusto y resulta que hoy están de vacaciones también. Es injusto que hagan esto con uno de pobre, y más cuando uno viene del área rural. Afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social reaccionaron molestos porque tampoco fueron atendidos. No, de verdad que es cosa que no debe ser porque la salud es de todos los días, ¿verdad? Como les digo, las enfermedades no esperan, pues de todos los días tiene que estar presente la salud. Pese a ser de los pacientes más afectados durante la temporada de Navidad, los diabéticos tampoco recibieron atención. Nirvana Velázquez, Noticieros, hoy mismo. Cinco días lleva en Honduras el español Álvaro de Marichalar Sainz de Tejada. Miren que este es un reconocido español que se encuentra en recorrido por el mundo en una moto acuática. ¡Tierra! El mundialmente conocido explorador español Álvaro de Marichalar Sainz de Tejada llegó con su moto acuática el miércoles a Omoa Cortés. Ahora me queda seguir navegando toda la costa hondureña hasta Nicaragua, Costa Rica, Panamá, cruzar el canal y remontar toda la costa del Pacífico de Centroamérica, todo México, todo Estados Unidos, Canadá y Alaska. Para desde Alaska, tengo que llegar en junio, cruzar a la península de Kamchatka, Rusia, que está aquí, y desde Rusia ya bajar a Japón, Taiwán, China, Filipinas y todo Asia de regreso ya al Mediterráneo, a Mónaco y a Sevilla. Me quedan dos años de travesía todavía. Álvaro es muy conocido a nivel internacional por su extraordinaria hazaña náutica con la que ha conseguido 14 récords mundiales de navegación en 39 expediciones marítimas realizadas en los últimos 30 años. Va a ser un récord ya el número 15 de mi carrera deportiva, esta es mi afición hace ya 40 años y es algo que hago por muchos motivos, especialmente para intentar una exploración interior. Cuando uno se conoce, se respeta y así puede conocer a los demás y respetar a los demás. Segundo motivo es denunciar lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo lo que significa la contaminación de los mares y océanos y ríos por plástico, que es un horror, y la pesca ilegal. Estas dos cosas combinadas son un drama. La misión de Álvaro es concienciar sobre el medio ambiente e impulsar acciones de conservación marina, luchando contra la contaminación por plásticos y la pesca ilegal. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Inspirado en los niños en situación de vulnerabilidad en varias colonias capitalinas, sale a la luz el cuento infantil Los Lunes de Colores, escrito por dos jóvenes escritores hondureños. La obra fue publicada por Editorial Juventud en Madrid, España. Narra la historia de niños en riesgo social que cada semana se ilusionan por la llegada de un biblio móvil a su comunidad. Es una compilación de experiencias basadas en la realidad. No es un documental, sino es literatura infantil que quiere demostrar lo que es el poder de la lectura, del arte, de la curiosidad, del conocimiento en las comunidades que atiende el biblio móvil. Por su potente mensaje, el libro será traducido al inglés y al coreano y ya es usado en la Universidad de Búfalo, Estados Unidos, pero el mayor impacto ha sido con los mismos protagonistas de la historia. Cuando yo les leí el libro a los niños de Villanueva, Los Pinos y Nueva Suyapa, fue inevitable el no poder llorar. Los niños me dijeron, por primera vez somos mencionados en algo positivo, los niños de Villanueva. Y rápidamente ellos hicieron un círculo y querían devorar el libro y el poder ver que los personajes eran ellos fue, creo que es el impacto mayor que hemos tenido, lejos de tener el libro traducido al coreano, que es un logro para nosotros como autores y para Honduras, tenerlo en inglés. El libro está disponible en varias librerías en la capital a un costo de 430 lempiras. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. Un poste quebrado tiene preocupados a los habitantes del barrio El Manchén en Comayagüela, quienes temen de un cortocircuito en todo el sector. A punto de quedar incomunicados y a riesgo de perder su vivienda, se encuentran los habitantes de la colonia Villanueva en el sector número uno, debido a que una quebrada que atraviesa por la zona ha deteriorado la calle. Una trampa mortal en el sector de la colonia Mayangle mantiene en zozobra a los comerciantes del sector, ya que manifiestan que es un inminente peligro para los peatones transitar por la acera. Un poste inclinado en el sector de la posta policial en la colonia Villanueva es un peligro para los peatones y habitantes del sector, ya que temen de un accidente mortal. Loren Dolmo, Noticieros, hoy mismo. Tenemos un caso para reflexionar, es el caso de Marlen Pineda, ella es una madre de dos niños y embarazada de siete meses. Ella fue abandonada por su pareja y está al borde de la desesperación debido a que está a punto de que la saquen de su apartamento porque adeuda tres meses de alquiler. La deuda por alquiler asciende a 12 mil empiras. Sí, tengo cuatro meses, ya para cumplir cinco meses de vivir acá, pero por circunstancias de la vida he quedado sola con mis hijos, estoy embarazada, trabajo, pero no he podido pagar esa deuda que tengo con la dueña de la vivienda. ¿Usted aquí con quién vive? Con mis dos hijos, la niña de 10 y el varón de 14. Y obviamente el bebé que viene en camino. Sí, el bebé. En el menú de su hogar hay una sola opción, frijoles echados a perder, pues ya adeuda también unos mil empiras en la pulpería. Yo quiero salir adelante con mis hijos, pero me siento acorralada. Están a punto de cortarle la energía eléctrica. Bueno, yo me mudé con mi pareja, pero hubo unas circunstancias ahí y pues él se fue. Ahí me quedé yo con toda la carga. ¿Él abandonó a usted? Sí, se fue. ¿Qué le pide a la gente que está viendo noticieros hoy mismo en esta situación tan dura, tan crítica? Seguiré la ayuda. Para ayudar a esta desesperada madre, llamar al 93 40 53 53. Nirvana Velázquez, noticieros hoy mismo. Bueno, vamos a solidarizarnos con esta mujer, doctora Silvia Portillo, patóloga, epidemióloga. Feliz Navidad, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que nos tiene con temor, de lo que nos tiene con miedo. Sí, sí. Sí, vamos a hablar de los cambios que se están ocasionando y que hay que identificar tanto con respecto al virus como con respecto a nuestra actitud, ¿verdad? Y que van a hacer que esta ola se eleve, se intensifique, ¿verdad? Vamos a una pausa y tenemos el importante análisis. Tenemos nuestro esperado análisis con la doctora Silvia Portillo, quien además de ser patóloga, epidemióloga, es amiga de la casa de noticieros hoy mismo, consultora. Doctora, hemos visto 24 decesos. Sí, y esto va para arriba. Entonces yo he traído esto, esa gráfica, la introducción, cambios porque son cosas que están cambiando y que tenemos que asumir. Y puse una mujer porque las mujeres son las más infectadas actualmente en Honduras. Y esas barras que recuerdan una gráfica, ¿verdad? Estadística, están tambaleantes porque el panorama se está volviendo cada vez más caótico en el mundo. Miren, he traído un esquema. Este esquema me gustaría que lo miráramos con mucho cuidado y detenimiento porque si ustedes se fijan ahí, eso que dice W. Este mapa es el mapa del genoma del virus, ¿verdad? Con sus moléculas. Y tiene ahí W A1 que es la cepa original. Y de esa cepa original ustedes ven que hay unos rayos grises que está gamma, alfa, delta, beta. Esas son las variantes que se originaron, ¿verdad? Al principio en el 20, el 21 de las mutaciones. Pero luego aparece Omicron. Y Omicron tiene varias subvariantes. La VA1, VA3, VA2. Tiene la VA4 y la VA5. En esos dos círculos, ¿qué es lo que he encerrado? He encerrado la cobertura de las vacunas bivalente y monovalente. La monovalente solo cubre el círculo rojo, ¿verdad? Cubre el tronco de Omicron y las variantes originales. Pero el círculo azul ya cubre entonces la VA4 y la VA5, que es la que está incluida en la vacuna bivalente. O sea, se llama bivalente porque tienes la cobertura de ese círculo rojo y la cobertura de ese círculo azul. Pero entonces aquí es donde quiero llamar la atención. Todo lo que queda fuera de esos círculos, no hay vacuna todavía y está provocando elevación de casos en Estados Unidos. Y puede venir acá por movilización de turistas o de personas. Y entonces vean ustedes cómo las que quedan descubiertas son la VA2, la XBB o XBB1 y la BQ1 o BQ1.1. Y resulta ser que en este cuadro lo saqué de nuestro boletín de vigilancia epidemiológica del país, que es muy bueno. Y ahí está señalado, ya tenemos una tipificación de lo que está circulando, verán análisis genómico. Y vean cuáles son las que están circulando. Vean punto 2, vean punto 5, vean punto 4, que están con asterisco. Y que como no tenemos vacuna bivalente, actualmente nos están infectando, nos van infectando, diseminando. Y además de que por, como les digo yo, transporte, importación de casos, se va a generar también la diseminación de la XBB1, que el doctor Umaña acaba de hablar y mencionar. Yo quiero resumir cuál es el impacto de estas mutaciones. O sea, qué pasa cuando muta, en qué se refleja eso. En primer lugar, que el virus adquiere, en algunos casos, una gran capacidad de infectar. Y las personas que han tenido COVID, pero que no han sido de esas variantes, entonces se reinfectan. Además, que aparecen nuevos síntomas. Estamos viendo, por ejemplo, que en esta época hay mucha náusea, vómitos, diarrea, que sí se vio con Delta, pero no era tanto. Y hoy sí es muy frecuente. También hay un riesgo mayor de gravedad y muerte, especialmente con XBB1, que aparentemente no era muy detectado en el país. Pero como les digo yo, va a venir por los turistas o los viajeros, vacacionistas, etcétera. El tipo de vacuna, y es lo que les acabo de explicar, o sea, la monovalente, la bivalente, tienen que ser rediseñadas para ir cubriendo estas nuevas variantes. Si no, siempre queda una población descubierta. Y la evasión inmunitaria, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene defensas contra esas nuevas variantes, aunque haya sido infectado anteriormente por otra, ¿qué va a pasar? Que incluso la prueba puede salir negativa, ¿verdad? O sea, esas pruebas están diseñadas para unas variantes determinadas y salen negativas. Y por eso, aunque usted tenga toda la sintomatología de COVID y tenga COVID, puede que al inicio salga negativa y por eso hay que repetirla después. Y puede que incluso en algunas ocasiones salga negativo siempre. ¿Qué es lo que no ha cambiado a pesar de las mutaciones y de todo lo que estamos viendo? Lo que no ha cambiado son las medidas de contención individuales, la mascarilla, el distanciamiento social, la ventilación con una buena calidad de aire. Eso es bien importante, especialmente si usted va a estar encerrado en un lugar. La higiene de manos, el uso de alcohol gel, el agua con jabón. Esto permanece y eso es esperanzador. Si usted se mantiene fiel, disciplinado y obediente, aunque esté fastidiado de usar mascarilla, porque todos lo estamos, ¿verdad? Usted se va a proteger y no se va a reinfectar. Recuerde que cada vez que se reinfecta, se deterioran más sus órganos. Se ha visto que ahora ataca más órganos, no solamente pulmón, hígado, páncreas, riñón. Y es urgente entonces la vacuna bivalente, ¿por qué? Porque tenemos circulando VA4 y VA5 y necesitamos cubrir esa población porque es rápidamente, o sea, infecta muy rápidamente. Hay distanciamiento social, perdón, es urgente, hay que poner la otra lámina, educar sobre los otros virus que andan circulando porque nos complican la vida. Miren, anda influenza, rinovirus, andan virus y citas respiratorios del adulto y esos están provocando neumonías en algunos casos y no son COVID. Entonces, uno no sabe si es que es una evasión inmunitaria que da la prueba negativa o son otros virus. Y lo otro que es importantísimo es empezar a educar en los cuidados después del COVID-19 para tomar conciencia de que el COVID no es una gripita, que el COVID lo puede dejar a usted con una serie de secuelas que son aparentemente leves, imperceptibles, pero que van a impactar en su vida cotidiana. Esa fatiga del 80% de las personas que han tenido COVID, da problemas respiratorios y dependiendo de la gravedad, alteraciones en los órganos. Y hay que entender, hay que entender el riesgo de reinfección que se puede producir. El panorama es errático realmente. Se habla que en la OMS que hay ocho cambios en estilo de vida que se tienen que hacer con respecto a COVID y este panorama tan cambiante que hay de nuevas olas. En primer lugar, que lo más seguro es el aire libre. Tenemos que aprender a tener más vida social y más actividades al aire libre. Las vacunas son importantísimas. O sea, definitivamente han probado que previenen gravedad y muerte. Que entre más rápido, mejor. Esto es bien importante porque lo dicen los de abordaje múltiple, ¿verdad? El doctor Serra Hoffman, Valerio Díaz y otros. Que entre más temprano se ataque el virus, más rápido se prevenga. Tanto a nivel de salud pública como a nivel clínico, entre más rápido, mejor. Lo cuarto es que la vigilancia epidemiológica tiene que ser de alta calidad. Tenemos que definir realmente dónde está, a quién está atacando, qué edades, porque ya hay muchos niños infectados. Y ver también la vigilancia vacunal, qué consecuencias están trayendo las vacunas y qué impacto están teniendo también en la salud de las personas. El quinto punto, hay que invertir en el estudio, en la investigación, en la descripción epidemiológica del COVID prolongado. Porque eso va a tener gran impacto en la economía de los países. El sexto es fortalecer el sistema de salud, que de por sí ya tenía sus problemas antes del COVID a nivel de todo el mundo. Pues hoy por hoy se encuentra muy golpeado por esta gran cantidad de pacientes que acuden. El séptimo es proteger a los más desfavorecidos. A nivel mundial, la gente que más ha sufrido es la que menos recursos tiene. Y sigue siendo muy caro para todo el mundo el COVID. Entonces, es importante enfocarnos en esa población. Y lo octavo es que hay que aceptar que las nuevas olas van a continuar viniendo. Si usted cree que esto bajó y se fue, ya mejor no espere eso porque no va a suceder. Por eso le traía el mapa del virus para que usted vea cómo, ¿verdad? Y bueno, pero lo importante es cómo se puede prevenir que no mute vacunándose y evitando la infección. Porque tenemos gente hoy por hoy que no se ha puesto ni una dosis. Esas personas son la víctima perfecta para estas nuevas variantes. Y como no tienen defensas, mutan. Se reproducen en el cuerpo, mutan, mutan, mutan y van a crear nuevas variantes. O sea que en Honduras puede haber muchas subvariantes nuevas de Omicron. Porque hay gente que no tiene esquemas completos, ¿verdad? Doctora, lo que preocupa es las declaraciones que nos ha dado el doctor Miguel Sierra Hoffman el pasado viernes. Dice que ya para el 31 posiblemente los hospitales van a estar colapsados. Eso fue lo que nos dijo. Mire, yo creo que es importante ubicar el contexto de cada país. Porque con COVID eso es lo que hemos estado viendo. Que ya es una pandemia en la que cada país tiene una particularidad. Por supuesto que aquí nosotros estamos viendo levantarse la ola. Y usted ve, esos boletines son muy importantes. Como de pronto teníamos 30 y ahora tenemos 50. De pronto tenemos 60 o 55. Entonces, eso va para arriba. El otro día estaba viendo la gráfica de muerte, de letalidad. Y es una diseminación exponencial. Así va la curva, ¿verdad? Y va detrás de las edades. Entre más viejito, más posibilidades de muerte hay. Entonces, eso tiene graves consecuencias porque también entre más edad tiene usted, más comorbilidades. Y cuáles son las personas que están muriendo, las que son hipertensas o diabéticas. Fíjense que hay algo que les quiero contar. Y es que es muy particular como ahora, últimamente, ya los obesos no tienen tanto impacto en muerte. Y eso es bien interesante porque el obeso es hipertenso, el obeso es diabético, puede ser diabético. Pero lo que quiero yo que entiendan es que entre más edad, más comorbilidades, más muerte, más gravedad. ¿Pero por qué? Porque entre más infectados hay, más muertos van a haber. Aunque parezca que son pocos, pero eso no es cierto. Hay muchos infectados, hay un gran subregistro, van a haber muchos más muertos. Hay que cuidar a nuestros ancianos. Tenemos que cuidarnos nosotros. Estaba viendo yo en este boletín, murió una persona de 37 años. Están muriendo de esas edades. La mayoría son arriba de 75, 80, pero están muriendo gente joven. Entonces yo creo que es importante cuidarse, ¿verdad? Y asumir esta información como algo que nos interesa a todos y que tenemos que apoyarnos a todos. Doctora, y también lo que preocupa son esos nuevos síntomas. Porque mire, cualquier persona con las fiestas de Navidad puede decir, estoy empachado, estoy... Bueno, ustedes los médicos no creen en el empacho, ¿verdad? Pero hablando de temas estomacales, estamos viendo COVID-19 con diarreas, COVID-19 con problemas... Náuseas. Náuseas. Entonces no hay que confiarse, doctora. Dolor de cabeza. Dice, no, es que enviar la resaca o cualquier otra gripe. No, 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 ¿verdad? Usted al menor síntoma catarral o de malestar corporal, hágase la prueba. Y si le salió negativo, repítaselo dos días después. Y si fue y un amigo le avisó que estuvieron en una reunión, el otro día hubo una reunión de 800 personas y 300 salieron contagiadas, ¿verdad? Entonces también grados completos que han salido con influencia positiva, niños. Entonces, es importante, los síntomas están variando. Es importante que usted lo entienda y lo asuma con responsabilidad. Bueno, doctora, y es que asumir con responsabilidad es hacer también un análisis de lo que debemos y no debemos hacer. ¿Cuál es esa recomendación que da usted para esta fiesta de fin de año? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportar? Fíjese que casualmente estaba, para preparar esta presentación, estaba leyendo una recomendación que está haciendo la OMS con respecto a las reuniones familiares explícitamente. Y miren, una de las cosas que hay que, en primer lugar, dice, póngase a pensar que esta vez, si usted no identifica quiénes son los que realmente lo pueden contagiar o no contagiar, de que va a invitar a su casa, recuerde que hay un alto riesgo, no solamente de COVID, sino que de tres virus más, en primer lugar. En segundo lugar, recuerde que si no tiene la calidad de aire necesaria, adecuada, usted no debe estar encerrado definitivamente. Entonces, ese es un problema para los países del norte, para nosotros, más o menos, pero está frío. Entonces, ¿quién va a querer estar afuera? ¿Verdad? Pues, con ni modo, con CETER si usted quiere invitar. La tercera recomendación importantísima, recuerde que usted tiene en su casa personas de riesgo. Todo el mundo tiene una persona mayor, o usted puede ser una persona mayor, tiene su abuelita, o los niños. ¿Verdad? Y lo tercero dice, recuerde que el COVID no se ha ido, que no es un cuadro gripal, sino que tiene que ser considerada una enfermedad que puede dejar secuelas muy serias. Doctora, vamos a repasar los decesos. Usted nos hablaba de un hombre de 37 años, imagínese, joven. Y vamos a colocarles ese reporte en donde se reportaron cinco decesos por COVID-19. Un hombre de 71 años, procedente de la región metropolitana del Distrito Central, falleció en el Seguro Social. Una mujer, ella de 97 años, un hombre de 37 años. Mire, el de 37 años, procedente de la región metropolitana de San Pedro Sula. Él falleció en el hospital Mario Catarino Rivas. Y ahí dice cirrosis hepática. Fíjese usted, mire, ese cuadro es muy importante, licenciada Redondo, porque mire, ¿qué revela? En primer lugar, que todos tienen una comorbilidad grave. Entonces, si usted tiene un paciente con ciertas comorbilidades, enciérrelo, aléjelo, vacúnelo. Mire usted, por ejemplo, cómo muere de 97 años alguien de Choluteca. Cómo muere este paciente de 73 años. Ah, perdón, cómo muere, hay uno y no vacunado. ¿Por qué no habían vacunado a la viejita? ¿Por qué? El hombre de 37 años de la región metropolitana de San Pedro Sula. O sea, ¿por qué esa persona no acudió en forma oportuna? Pero, ¿qué pasa? Tal vez fue en forma oportuna, pero tiene cirrosis hepática, que es una enfermedad que deteriora las defensas muchísimo. Entonces, yo creo que el mensaje aquí es la vacunación y el cuidado de las comorbilidades. El que tiene comorbilidades, al menor síntoma, hay que llevarlo al médico, porque está en alto riesgo de muerte. Gracias, doctora, muy amable. Buenas noches y feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo, gracias. La última semana del año.